¿Cómo te distingue tu gato de otra persona? Primero, el olfato. Los gatos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Pueden reconocer el olor único de su dueño, que viene de su ropa, su piel y otros objetos que ha tocado. Segundo, la voz. Los gatos también reconocen la voz de su dueño. Cada persona tiene un tono y un patrón vocal únicos. Los gatos pueden distinguir la voz de su dueño de otras voces. Tercero, la apariencia. Los gatos también pueden identificar a las personas por su apariencia física. Pueden reconocer la silueta de su dueño y su forma de moverse. Cuarto, las rutinas. Los gatos son criaturas de hábitos y reconocen las rutinas de sus dueños. Saben cuándo serán alimentados, cuándo jugarán y cuándo recibirán cariño. Quinto, las caricias y el contacto. Los gatos se familiarizan con el tacto de su dueño. Cada persona acaricia y toca de manera única y los gatos pueden sentir estas diferencias. Sexto, la energía y las emociones. Los gatos son sensibles a las energías y emociones de las personas. Pueden sentir el estado de ánimo de su dueño y reaccionar de manera diferente dependiendo de cómo se sienta su humano. Por ejemplo, si estás estresado, tu gato podría intentar consolarte. Séptimo, la química corporal. Cada ser humano tiene una composición química única. Y los gatos pueden ser sensibles a estas sutiles diferencias en el olor y la composición de la piel de su dueño. Esto puede contribuir a su habilidad para distinguir a su humano de otras personas. Dale like y suscríbete para más vídeos sobre gatos.